Una simple llanta de carro que desecha un dueño de vehículo o los talleres automotriz es considerado para muchos basura, pero para otros una oportunidad de generar empleos. Según la Red de Emprendedores de Nicaragua, es necesario que a este producto se le dé un proceso adecuado a fin de producir bloque, placen y otros materiales de utilidad. Del mismo gaucho nosotros podemos sacar lo que son los soportes de vehículos. Ahorita con la cooperativa La Chureca Guardabarranco, a partir de este año 2018, ya estamos implementando maquinaria para triturar y maquinaria para hacer inyección sobre estos temas. Entonces, las cantidades de neumáticos o llantas que se mueven en Nicaragua se están moviendo alrededor anualmente a casi 10.000 toneladas en este tipo de material. La basura es un tesoro, lamentablemente, por la reducción de los precios del petróleo, entonces se ha reducido también la compra de materia prima. Sin embargo, nosotros estamos insistiendo que ese dinero no salga de Nicaragua, porque realmente nosotros debemos buscar alternativas que sean apoyadas a través de incentivos, que sean apoyadas también a través de las instituciones, de la empresa privada, que se pueda dar un valor agregado a esa basura que sale, no es basura, a esa materia prima que sale de manera cruda. En países como Chile, Brasil, Colombia y Argentina, estos residuos sólidos son procesados y luego utilizados para construir viviendas y pavimento. Nosotros, en la visita que hicimos a Chile, a la IC en Chile, pudimos ver de qué del gaucho, de la llanta, se está trabajando el bloque para elaborar, por ejemplo, los tipos de viviendas de carácter social, viviendas ecológicas. Esto, ¿qué es lo que trae? Esto trae vidrio, gaucho, cartón, comprimido. Entonces, puedes ver vos, este tipo de bloque, que no parece que fuera que trajera elementos de gaucho, pero sí trae elementos de gaucho. Otra de las partes que se está haciendo es la lámina, lámina para forrar edificios, para forrar viviendas. Es muy valioso tratar de empujar también la Ley General de Manejo Integral de Residuos Sólidos, que la tenemos todavía en discusión en la Asamblea Nacional, para que esta ley lleve los pilares fundamentales de educación, de incentivos y de sanciones. Y esto provocaría un mayor apoyo a este sector, porque la empresa privada tendría también que ser parte importante, como lo ha venido haciendo en algún momento, parte importante en este desarrollo económico de las familias que subsisten, de lo que para uno es basura, para ello es dinero. Según la Red Nica, en el país existen más de 3.500 recicladores que le sacan provecho al plástico, las llantas de caucho, a las botellas de vidrio y al cartón para generar ingresos económicos. Jimmy Romero, VozTV